¿Qué onda amigos? ¿Cómo están? Yo soy Sasuke, espero que hayan tenido un día bastante, bastante bueno. El día de hoy les voy a ayudar con todas las misiones de la semana 2. Va a haber bastantes misiones para sacar XP y en este video te voy a explicar todas y cada una de ellas. Así que vamos con el intro y te enseño a hacer todas esas misiones. Los tanques los vamos a poder encontrar cerca de donde se encuentran los dirigibles. En este caso yo estoy en el tanque que se encuentra cerca de Cañón Condominio. Les digo, todos los dirigibles van a tener un tanque por la zona. Puede estar caminando y no siempre va a salir abajo del dirigible. Pero lo que sí es que van a salir muy cerca de la zona. Por ejemplo, aquí en la caverna de control el tanque lo podemos encontrar en esta salida. No lo vamos a encontrar justo debajo. Pero casi todas las ubicaciones que tienen un dirigible va a salir un tanque. No salen todas las partidas, pero es la zona donde lo pueden encontrar. Luego hay guardias de la OI que están patrullando dentro de los tanques. Entonces se los llevan de ahí, pero están muy cerca de la zona. Ahí es donde podremos encontrar los tanques. Después de eso ahora solo tendremos que avanzar 300 metros para conseguir el desafío. Nosotros nos podemos ir con el turbo para hacer este desafío todavía mucho más rápido. Para hacer las siguientes misiones les recomiendo venir a esta zona. Ahorita les explico por qué. Lo primero que tendríamos que hacer es encontrar cofres antes de los 10 segundos de haber caído. El chiste es que nosotros tenemos que recoger 3 cofres. Para eso buena suerte y elijan un buen lugar, pero de esta zona. Les explico por qué. Aquí está, campamento cariñoso. Les explico por qué. La temática de caer aquí es que podemos hacer varios desafíos juntos. El siguiente desafío que podemos hacer aquí es haz daño con armas exóticas. En esta zona todos los NPCs que pueden salir van a tener armas exóticas. Por eso en este caso venimos con este NPC y vamos a ver que el arma exótica es el rastreador sigiloso. Nosotros no la compramos y tendremos que hacer daño con esta arma. Por eso vamos a buscar algún enemigo por aquí. ¡Chupapi muñeño! Ya te vi, eh, desgraciado. Venga, algo así. Ya con eso les hicimos el daño suficiente y ya tendremos nuestro desafío, nuestra siguiente misión. Otra de las cosas que tenemos que hacer para hacer más misiones en esta zona es que tenemos que comprar armas de rareza azul en adelante. Para eso vamos a venir a esta zona que se encuentra aquí. Y es que en esta casa vamos a tener una máquina, pero va a ser de arma. Si te sale de salud, busca otra máquina y el chiste es que tenemos que comprar un arma que sea de rareza azul en arriba. En este caso nos venden un arma legendaria que cuesta 250 de oro. Entonces para hacer este desafío vas a tener que tener bastante oro porque el arma exótica vale 400 y con eso sumado vas a necesitar aproximadamente 600 de oro para poder así tener este desafío. Esta siguiente misión va a ser bastante fácil y es que nos pide visitar tres lugares. Pueden ser en distintas partidas, pero hay que visitarlos. El primer lugar de ellos es el santuario, es esta ubicación. Tendremos que ir en una partida y es esta zona. La siguiente ubicación es Rascasilos Recostados. Es exactamente aquí, les enseño el mapa. Tendremos que caer aquí. Para la siguiente ubicación vamos a tener que venir a esta zona, la caverna de control. Es exactamente aquí, así lo sería. Una vez que visitamos los tres lugares ya tendremos nuestro desafío completado y ahora sí nos espera nuestra deliciosa XP. Para este siguiente desafío nos va a pedir que hagamos 200 de daño a enemigos con escopetas después de correr. Para eso necesitamos algunos enemigos, simplemente tendremos que correr así y después de correr ahora sí hacerles daño. Tenemos que hacer 200 para que así tengamos el desafío completado. Bastante rápido y sencillo como hacerlo. Para este siguiente desafío vamos a necesitar el explosivo remoto. Son estos que se encuentran aquí. Vienen en grupos de tres. El desafío consiste en que tenemos que destruir 25 estructuras. Para eso les recomiendo venir a lugares muy grandes como pisos picados. Para lanzarlos simplemente tenemos que presionar el botón con el que disparamos. Y para detonarlos tendríamos que presionar el botón con el que apuntamos. En el momento que ya lanzamos todos, presionamos el botón con el que apuntamos y va detonando en serie. Uno por uno. El chiste es que tenemos que destruir 25 estructuras para hacer este desafío. Esta siguiente misión nos dice que tenemos que recoger armas mientras nos deslizamos. Para eso corremos, nos deslizamos así de fácil y dices ¿Cómo haces eso? Bueno, el sprint tiene un botón. Y una vez que ya estamos corriendo, si nosotros presionamos el botón con el que nos agachamos, nos vamos a deslizar. Simplemente mientras estamos haciendo esa animación, vamos a tener que recoger armas. No es difícil, nada más hay que dejar un arma por ahí preparada para que nosotros la podamos recoger. Para esta siguiente misión vamos a tener que hacer daño con snipers. Tenemos que hacer 500 puntos de daño. Entonces vamos a tener que conseguir algún enemigo y una vez que lo tengamos listo, vamos a tener que darle bastante daño. Tendremos que acertar varios tiros para poder hacer este desafío. El chiste es que tenemos que hacer 500 puntos de daño para así conseguir la XP. Espero que este video te haya gustado. Ya sabes que si te gustó, me ayudarás mucho dejando tu manita arriba y compartiéndolo con tus amigos para que también puedan ver este video. También me puedes ayudar mucho utilizando el código SASUKV3 en la tienda del Fortnite. Yo los amo mucho y nos veo hasta la próxima en un siguiente video. Chao. Bye.